Le quiere hacer como Michael Jackson, mira Ay, qué hermoso, mira Javi Javi Acá Javi Javi, acá Foto, foto, mijo No, no, ya Aplauda, aplauda Bravo, bravo Hombre, llamaron los cartones, hombre Con un hilo ahí Con un paliacate Sí, hombre Ay, mira, mira Como le gusta bailar Y los pasillos que quiere hacer Para los lados, ¿qué parece? Para que te chupases ahí, con ellos Dame esto, dame Con los sacolatos